Yo quiero que me presten la mayor atención, como nunca han prestado atención a ningún otro predicador sobre la faz del planeta y el cosmos y el universo, porque quiero transmitirle un mensaje a la cual titulé La Última Muralla o La Última Fortaleza y tiene que ver con esa última muralla que hoy va a caer, con esa fortaleza que nos separa de Dios y después de esto prepárese porque la historia ha comenzado a escribirse. Quiero que vayan conmigo al libro de Josué, el capítulo 6, el versículo 1. Josué, capítulo 6, versículo 1. La primera parte del versículo tiene algo apasionante que hoy les quiero compartir. Estamos todos listos, digan conmigo Amén. Primera parte del versículo dice, las puertas de Jericó, estoy leyendo la nueva versión internacional. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas y nadie podía ni entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Présteme la atención, por favor. Hay una muralla, algo que todavía te separa de Dios, algo por lo cual todavía dice, pastor, yo estoy luchando y no sé cómo vencerlo. La muralla puede ser matrimonial, insisto, física, espiritual, ministerial. Hay algo que te separa de la presencia de Dios. Y la primera palabra para comenzar este mensaje explosivo, extraordinario, es yo te he entregado no sólo las murallas que van a caer, sino lo que hay del otro lado de las murallas. La felicidad que no alcanzas en el matrimonio, las finanzas que todavía no llegaron. Yo esperaba que ahora alguien me dijera Amén, lo estoy creyendo. Te estoy entregando, oigan, el crédito que te habían rechazado. Te voy a restituir lo que perdiste, los años que desperdiciaste. Cuando Dios le dice a Josué, no sólo te entrego las murallas, sino en tus manos te entrego a su rey y a sus guerreros. Está hablando de victoria total. Militarmente hablando, cuando uno conquistaba una ciudad, tenía que ir por la cabeza del rey y decapitarlo. Eso significaba victoria absoluta. Porque si el rey sobrevivía, como muchas veces pasó con el rey David, ese rey podía rearmarse y volver a contraatacar. Entonces cuando conquistaban una ciudad, la pregunta de los grandes conquistadores, Carlos Magno, Alejandro Magno, no sé, los sirios, los persas, los egipcios, la gran pregunta de los grandes reyes, de los grandes dictadores de la historia era, ¿lograste cortarle la cabeza al rey? Sigue siendo la pregunta hoy. Aquello que aterrorizó alguna vez al mundo entero, eso no se terminará a menos, aunque después surja otro y pongan a otro en su lugar. La victoria es total cuando un presidente se jacta y dice, hemos logrado apresar, matar, liquidar, eliminar, lo que sea, al jefe, al cabecilla. Y la Biblia le dice a Josué, la Biblia dice que le dijo a Josué, no solo los muros van a caer, sino que te voy a dar la cabeza del rey y sus guerreros. Esta es la primera palabra que tengo para el pueblo hispano de aquí, de la Catedral de Cristal. Este momento, hoy, domingo, no solo la muralla que te separa de Dios va a caer, sino que Dios va a mostrarte en una pica la cabeza de Satanás para que sepas que no volverá a contraatacar, que no volverá en tu contra, que no volverá a atacarte. Él te la va a mostrar. ¿Cuántos quieren esa victoria? Díganme, amén. No solo te entrega los muros, sino que te va a entregar la cabeza de Satanás. Esta palabra va para los que dicen, y si el cáncer vuelve, tu suegra va a volver, pero el cáncer no va a volver. Y si es que yo tengo temor de quedar pobre otra vez. Hay gente que yo lo dije, es rica, Dios la bendice y no disfruta lo que tiene por temor a perderlo. Y entonces se transforma en alguien tan pobre que lo único que tiene es dinero, porque no puede disfrutar. En mi barrio decían, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y aquellas personas que necesitan menos son ricos porque valoran la salud de sus hijos, valoran el poder tomarse un té a la mañana, valoran el canto de un pajarito que se posa en la rama del árbol que da tu ventana. Y te das cuenta que no necesitas mucho para ser feliz. Aunque tengas 18 inodoros en tu casa, solo podrás usar uno a la vez. Fui a una casa que había 18 baños, no tiene 18 traseros, tiene que usar uno a la vez igual que tú. Y cuando vemos eso nos damos cuenta que de pronto no valoramos lo que Dios nos da por estar mirando, por tener temor a que el diablo regrese a un contraataque. Lo bueno es que en esta palabra Dios le dijo a Josué, ya no habrá contraataque. Nadie reconstruirá ese muro o esa fortaleza. Josué 6.26 dice, en aquel tiempo Josué hizo este juramento. Miren, maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir estos muros, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor y que ponga las puertas, las nuevas puertas a costa de la vida de su hijo menor. ¡Qué maldición! Josué dijo, el que se atreva a levantar estas murallas otra vez, se le va a morir el hijo mayor y el hijo menor. A ver quién toma el guante, a ver quién se atreve y echó una maldición. Nosotros tenemos el poder para bendecir y maldecir. Nunca maldigan a otra persona, pero digan, diablo, no sólo declaro bendición en mi vida, sino que te maldigo a que nunca más toques ni a mis hijos, ni a mi finanza, porque la vas a pagar caro. Ya te vas a consumir en el infierno, pero yo voy a hacer que la pases mal. Yo voy a hacer tu peor enfermedad, te voy a hacer tu peor pesadilla, te voy a hacer la vida imposible. Yo te maldigo, Satanás. Te maldigo, Satanás. No te atrevas a tocar mi familia. ¿Cuántos quieren una orden de restricción para Satanás? Díganme amén. Una orden de restricción. Yo les dije el domingo pasado que a donde yo vivo, de este lado y del otro lado, la gente, hasta los vecinos son bendecidos y sienten algo positivo y es porque hay un Hijo de Dios ahí. El avión no se estrella si tú vas en el avión. El barco no se hunde si tú estás en el barco. Las iglesias no quiebran si tú estás en la iglesia. Algo está ocurriendo cuando algún ungido de Dios está allí y genera una atmósfera de gloria. ¿Sí o no? Y cuando esa atmósfera de gloria se genera, hay una orden de restricción para el enemigo. No te atrevas a levantar las murallas. Nunca más. Diga conmigo, nunca más. Nunca más. Nunca. Basta. No basta de ser un fracasado crónico en los sentimientos. Basta de que, y tuve un año bueno, pero el otro año me agarró otra vez la langosta. Basta. Nunca más. No vemos un solo episodio en la Biblia donde Dios sana a un ciego y después el ciego volvió a perder la vista a los dos meses. Y sanó al leproso, pero un poquito de lepra le quedó. No. Nunca más. Dios termina la obra y no deja raíces de tumor. No, no, no nace el cáncer diez años después. Cuando Dios dice, se terminó. Se terminó y es un decreto. Es un decreto. Y el versículo 18 del capítulo 6 dice, no vayan a tomar nada, dijo Josué. No vayan a tomar nada destinado al exterminio. Vamos a entrar a la ciudad y vamos a exterminar todos los enemigos. No tomen nada de ahí. No sea que se pongan en peligro. El oro y la plata le pertenecen al Señor. Pero no toquen nada más de lo que está destinado a que tiene que morir. No tomen nada. Hay que exterminar a fondo. Y el pueblo avanzó sin ceder un solo centímetro. ¿Me oyeron eso? Cuando Dios te dé la victoria, no cedas ni un solo centímetro. No negocies con el diablo. Ni un solo centímetro. No cedió ni un solo milímetro y tomó la ciudad y la ciudad entera quedó arrasada. Esa era la orden que dio Josué. Tenemos que arrasar la ciudad. Pero eso fue lo que pasó luego. Ahora quiero ir rápido a los pasos. La orden alocada de Dios. La orden más loca que un jefe militar jamás oyó e impartió la recibe Josué. Capítulo 6, versículo 3 dice. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante seis días. Siete sacerdotes llevarán trompetas hechas con cueros de carneros y marcharán frente al arca. El séptimo día, diga conmigo el séptimo día, que es hoy. Ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz de cuello. No dice que tiene que gritar así, sino a voz de cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y ustedes entrarán sin impedimento. Y esta es la formación militar. Présteme atención, míreme por favor, por si alguien no entendió. Seis días dando vueltas. El séptimo día den siete vueltas. Son trece vueltas en total. Cada día de los seis días una vuelta. Y el séptimo día den siete vueltas más. Hace una orden loca para un ejército que quiere conquistar una ciudad. Pero no solo eso, sino que Dios le da la forma en que tienen que marchar. La formación militar. Se van a sorprender con lo que les voy a leer. Van a notar que algo así está ocurriendo en la catedral por esas casualidades de Dios o causalidades de Dios. Dios le dijo a José, pon primero hombres armados al frente. Los hombres armados iban al frente de la tropa que marchaba durante los primeros seis días. Los hombres armados tipifican aquellos que están orando, los que guerrean, los que pelean las batallas espirituales. ¿Saben por qué esto está ocurriendo en la catedral? Porque hay gente armada orando a las cinco de la mañana, a las nueve de la mañana, los días martes, a las nueve de la noche. Señor, desata un mover de Dios aquí. ¿Sí o no? Agradezco por la gente armada que siempre camina adelante, desatando en los aires y proclamando y decretando lo que no es para que sea. Atrás iban los que tocaban trompetas, pero este cuerno, este cuerno que tocaban de cuero de carnero no era música. La trompeta militarmente hablando no era para que vayan con música ni con ritmo de fondo, sino para que estén comunicados. Habiendo tanta multitud, tres millones, cuatro millones de gentes, lo que los mantenía comunicados era... ¿Por dónde hay que seguir? ¿Por allá? Y eso los mantenía unidos, la voz de una trompeta. La segunda cosa que le pedía al Señor, Señor, ¿cómo seremos una iglesia sólida? Y el Señor dijo, suena una sola trompeta, algo que los una, algo que nos comunique. Y esa trompeta empezó a sonar. La trompeta se llama Algo Histórico Está Pasando, proclama que algo histórico está pasando. ¿Qué es histórico? Algo que se escribe hoy. No nos damos cuenta, pero hablarán los hijos de tus hijos, los hijos de los hijos de tus hijos, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos. Se hablará de lo que en este año comenzó a ocurrir aquí en la Catedral de Cristal. Historia. ¡Aleluya! Generalmente nadie se da cuenta cuando está siendo parte de la historia. Ni los próceres, ni San Martín, ni Pancho Villa decían, qué bueno, estoy escribiendo un libro. En los manuales se hablará de mí. ¡No! ¡No nos damos cuenta! Pero cuando lo empezamos a proclamar, Dios respalda esa palabra. Y ahí está sonando. Una sola trompeta, sigan, den la vuelta, den la vuelta, den la vuelta. Y todos seguían el mismo sonido, todos hablaban lo mismo, todos escuchaban la misma nota musical. Primero iban los guerreros, los que tenían las espadas, los que oraban. Atrás iban los que tocaban la música, atrás iba el arca. El arca tipificaba la presencia de Dios. Pocas veces Dios permitió que sacaran el arca a la batalla o a una estrategia militar. El arca no se podía mover. De hecho, cuando una vez la quitaron de allí para llevarla a la batalla como si fuera un amuleto o un talismán, los filisteos se la robaron. Dios decía, no la muevan del lugar santísimo. Pero ahora Dios dijo, en esta marcha, para que caiga tu último muro, mi presencia tiene que estar en medio del pueblo. Entonces la formación militar era así, los guerreros, armados, los que tocaban la trompeta y unificaban todo el pueblo con la misma visión, la presencia de Dios y dice, y todo el resto del pueblo iban detrás del arca, detrás de la presencia del Señor. La gente venía y hacía largas filas desde las nueve de la mañana porque iban detrás del arca, de la presencia de Dios y eran los que los mantenía puntuales. Viniendo temprano. ¿Cuántos quieren estar detrás de la presencia de Dios siempre? Díganme amén. ¡Aleluya! Los hombres armados manchaban al frente, tocaban las trompetas y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo el tiempo las trompetas no cesaron de sonar. Pero hay más. Digan conmigo, hay más. Al resto del pueblo, en cambio, estoy leyendo el versículo 10. Josué les ordenó marchar en silencio. Se ve que eran hispanos. Sin decir palabra alguna. Hasta que le dieran al séptimo día la orden de gritar. Silencio. Sin decir palabra alguna. Seis días en silencio. ¿Por qué Dios los hizo callar y dijo marchen en silencio? Solo se escuchaba. ¿Por qué no iban atrás diciendo? Somos el pueblo hispano de Jehová. Somos el pueblo hispano de Jehová. Chuca, tuca, 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 pa. Somos el pueblo. ¿Por qué no iban así? Para que tengan digo, para que se alienten. No. Silencio. Es que Josué sabía y Dios sabía lo que ocurría cuando el pueblo comenzaba a hablar. Marchar seis días y ver, querido, que no se te mueve ni un ladrillo. Si no tienes la orden de quedarte callado lo más probable es que diga qué locura estamos haciendo. Al tercer día ya empiezan a murmurar. Yo te dije que te estaba más loco que Moisés. Estás loco este tipo. Nos hace dar seis vueltas. ¿Qué se piensa? Que así se ganan las batallas. No se movió ni un ladrillo, ni una piedrita cayó. Y si empezaban a murmurar y a dudar Dios no iba a poder hacer lo que dijo que iba a hacer. La lengua tiene poder. Las palabras son semillas que tarde o temprano germinan. Hay una ley natural de la siembra y la cosecha y muchos están cosechando lo que sembraron con sus palabras. Yo nunca voy a salir de pobre. Dios nunca me va a bendecir. Yo vine a este país para sufrir. Yo soy mujeriego, dicen algunos. Yo soy mujeriego. Y uno te da ganas de preguntarle ¿Con esa cara? No, bueno, alguno qué. ¿No? Pero lo confiesan. Y siempre alguna cae en sus redes porque confiesan. Yo soy mujeriego, yo soy mujeriego. Y siempre hay otras confesando. Ay, yo me engancho los peores. Y entonces se juntan. Se unen las maldiciones. La que engancha a los peores y yo soy mujeriego, yo soy mujeriego. Y va ahí el gavilán con la gallina y no sale nada de ahí. Ahora, ¿por qué? Porque hemos confesado con nuestra boca. Josué dijo, en silencio. Cuando Dios te manda a marchar, cuando Dios te manda a dar vueltas, en silencio, no hables. Silencio. Solo cree. Mira, es que pastor, yo vengo orando y no pasa nada. Cree. Sí, pero anoche yo vi y el lunes no sabe los impuestos que tengo que pagar. Cree. Silencio. Cree. Y si no tienes palabras de fe para decir, no digas nada como Israel, no digas nada. Escucha a él. Si alguien te pregunta, ¿tenés fe? Sigan. No digan nada. No digan nada. No digan nada. Silencio. Pero yo lo hago a veces, cuando dudo de algo, prefiero no hablar. Porque si no ato con mis palabras, entonces cuando yo estoy dudando si Dios lo va a hacer, prefiero quedar en silencio, porque yo sé que mis palabras tienen poder. Yo con esta boca he bendecido a mucha gente, he inspirado a mucha gente. Les he dicho, crea, reciba, reciba liberación en la lengua, en los ojos, reciba la unción, sánese del cáncer. ¿Por qué voy a suponer que durante la semana con esta misma boca puedo decir, y no voy a poder pagar, y se va a ir para abajo? ¿Por qué creo que tengo poder cuando estoy el domingo y pierde el poder mi boca de lunes a sábado? Como estoy consciente que Dios me ha dado bendición y a ti también para decretar, Dios te ha dado, no bendición, poder, para decretar bendición o maldición, cuídate. y cuando la tormenta se abraba, quédate en silencio así, siguiendo lo que Dios te mandó, que sigas, aunque no veas nada, alaba, adora, no maldigas, en silencio, dijo Josué, no dejes que tu boca te haga pecar, no seas que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos, Ecclesiastes 5, el que guarda su boca y su alma guardará su vida de muchas angustias, el que guarda la boca, guárdensela, no digan nada, yo sé que es difícil ver que no cambia tu hijo, ver que no cambia tu marido, ver que no cambia la situación, uno tiene ganas de decir algo porque somos hispanos, nosotros siempre decimos algo hasta que se nos ocurre algo para decir, nosotros hablamos hasta que se nos ocurre algo inteligente para decir, mientras hablamos así somos y Dios dice quiero que aprendan pueblo a no hablar, a no amaldecir, a no decir nada para que ese muro empiece a caer porque va a caer porque Dios determinó que va a caer, a pesar de lo que hagas Dios determinó que tu muro se va a caer, a ver, se lo voy a decir otra vez, présteme atención a esto, cuando en los diques de contención tenemos uno allá en Argentina llamado Hichocón, es un dique de contención que contiene las aguas, cuando las aguas son muchísimas y el afluente es pesado, el dique se abre sí o sí automáticamente por la presión, independientemente del operario que esté allí, no es que el operario dice, no tengo ganas de abrir el agua, abre o abre, y lo que Dios determinó para esta iglesia se espana es avivamiento o avivamiento, unción o unción, poder o poder, cuánto lo creen díganme amén, Dios lo va a hacer, lo va a hacer, y pero yo no estoy haciendo las cosas bien, a Dios ya no le importa, a pesar tuyo, Dios me ha dicho que te diga te voy a bendecir, solo permanece en silencio y yo te voy a bendecir, te voy a bendecir, aleluya, y llegó el séptimo día a la salida del sol, versículo 15, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad tal como habían hecho los días anteriores, solo que ese día repitieron la marcha siete veces y los sacerdotes tocaron las trompetas y José ordenó al ejército empiecen a gritar y el Señor les entregó la ciudad, empiecen a gritar, ahora yo quiero que entiendan lo siguiente, mirenme, por favor, mirenme, los que estaban adentro del muro de este lado, que estarían pensando cuando se asomaban y veían todo un pueblo como hormiga en silencio dar vuelta y dar vuelta y dar vueltas, muchos dicen seguramente se burlarían, dirían que tontos, no, la Biblia dice en cierta ocasión que dos espías antes de esta situación entraron a la ciudad se metieron en la casa de una prostituta llamada Raab que sabía los secretos de todo el mundo no preguntaba nada cobraba por los favores sexuales que dispensaba a los hombres y ahí se metieron en la casa y le dijeron dinos que piensa la gente de acá de Israel y escuchen lo que pensaban los enemigos esto dijo Raab sabemos que Dios les dio esta tierra oigan me están oyendo si o no y estamos aterrorizados todos los habitantes de este país están muertos de miedo ante ustedes porque tenemos noticias le dijo la prostituta como Dios secó las aguas del mar rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto también hemos oído como destruyeron completamente a los otros reyes por eso estamos descorazonados y amedrentados eso pensaban pensaban los que estaban del lado de adentro de Jericó tenemos terror de Israel porque Dios está con ustedes hay algunos que dicen ay es que el diablo está sobre mí y se imaginan un diablo dice si yo te voy a dar un reporte de como el diablo te mira yo voy a hacer una paráfrasis de este mismo versículo yo consulté con los diablos y con los demonios y le dije diablo te ordeno a que me digas como nos ves yo no charlo nunca con el diablo solo cuando le doy órdenes para que salga o para que me dé un reporte y le dije te ordeno que me digas como ves al pueblo hispano que hoy domingo estará en la catedral y pude escuchar de los demonios las mismas palabras de Raab la prostituta sabemos que Dios ha traído a estos hispanos a Estados Unidos de América para bendecirlos y por eso estamos aterrorizados todos los demonios detrás de este último muro que falta de robar de derribar están muertos de miedo ante los hispanos tenemos noticias de como el Señor les dio gracia y favor para que ustedes fueran un pueblo elegido para un poderoso avivamiento y también hemos oído como destruyeron completamente a los hombres fuertes que afectaban al pueblo hispano por eso nosotros los demonios estamos amedrentados y descorazonados ante el pueblo hispano de la catedral de cristal estamos amedrentados tenemos temor les tenemos miedo ¿cuántos creen en esto? díganme amén no crean que tendrán que pelear con un diablo cuerpo a cuerpo él ya está amedrentado psicológicamente yo les enseñé a la iglesia estos días que las tribus judafricanas enseñan que cuando uno va al África y se encuentra con un león hay por lo menos tres cosas que uno debe tener en cuenta permanecer en grupo siempre juntos el diablo cuando ve el diablo el león perdón cuando ve un grupo de gente tiene temor diferentemente a cuando ve una presa o una persona sola número dos los sudafricanos dicen que hay que levantar los brazos en alto y agitarlos porque el león ve a la persona más alta de lo que es y número tres hay que gritar fuerte porque el león se confunde y yo cuando veo la analogía con lo que Dios dice cuando la Biblia compara al diablo como un león rugiente buscando a quien devorar me sorprendo de que eso es justamente lo que lo asusta así como en taekwondo en las artes marciales cuando un chino hace uno se asusta más por el grito que por la patada esto es igual esto es igual yo a mí cuando un oriental me levanta la voz yo ya me preocupo porque se me metió psicológicamente que me va a pegar se me metió el miedo porque sé que son buenos y el diablo se le metió el miedo en el cuerpo no se lo puede quitar porque sabe que somos buenos sabe con quien estamos batallando sabe quien está de nuestro lado y cuando grita cuando levanta las manos póngase de pie póngase de pie y den un grito grandioso al señor peguen el mejor grito que puedan que los muda empiecen a temblar aleluya